Venga, tú, 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 ahí está la foto, compa Ahí está ¡Oh! Ese autoclick, papu Ese autoclick Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video, en el día de hoy Nos encontramos de vuelta Aquí en el servidor de Cubecraft Porque me enteré de nuevas cositas Y como ya saben ustedes, bueno, a mí me Me gusta traerle las noticias y pues A ustedes les gusta que les hable sobre noticias Y acá me voy a poner noticiero Noticiero de cubosías Pero bueno, me enteré De que muchas cositas, una de ellas De las que me enteré, bueno Primero que nada vamos a empezar con la partida porque pues Ni modo que les ponga a platicar aquí todo el rollo ¿Sabes? Así que voy a hacer un pequeño corte Y cuando esté en la primera partida, volvemos con El video Bueno chicos, ahora sí, ya que estamos de vuelta en la primera Partida, me enteré de noticias Nuevas del servidor de Cubecraft En primero Me di cuenta por el canal de Cronus Porque, o sea, yo veo Los videos del señorito Cronus Y también pues un suscriptor me había dicho De que el men Y subió un video respecto a ello Entonces yo lo vi Yo lo guache, lo admiré Y me di cuenta de que Activaron de nuevo el comando Report Yo no me había dado cuenta de eso O sea, ya tenía Ya tenía No sé cuánto tiempo tiene ese comando Pero bueno El chiste es que antes Hace muchísimo tiempo Teníamos la posibilidad Todos los usuarios De poder reportar A cualquier hacker ¿Por qué lo quitaron? Porque muchos Muchos Me incluyo yo Me incluyo O sea, no me voy a decir Ay, no, no Yo soy la excepción Y todo el rollo Nel, te quiero bro Te quiero Pero pues soy bien subido Vas a salir en el video De todas maneras Así que no te agüites bro No te agüites Que no, que no Que no, no hay pedo Bueno, a ver Tú, 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 tú Y luego me viene otro por detrás Me viene otro por detrás El hijo ¡Eso mamá! Casi, casi Casi hago el block drop De mi vida Y bueno chicos Lo que les estaba diciendo Es que muchos de nosotros No teníamos La madurez Óptima Para poder utilizar ese comando Entonces ¿Qué fuera lo que pasaba? Que por ejemplo Yo soy una persona Que acá Que no domina mucho Eso de la madurez Entonces Llega este vato de aquí Me asombre Y me mata Y digo Ah no manches Tenía de seguro Tenía autoclick Y tenía aquí Laura Y tenía esto Y tenía lo otro Entonces le voy a poner Barra report Para que lo banen Sí, 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 sí Y pues no sabes O sea Simplemente lo que pasó Fue que le hice un brisley Y pues lo mató Entonces no tenía hacks ¿Y qué era lo que pasa con eso? Pues que Básicamente Entre más personas Tenga la posibilidad De utilizar un comando Más lo van a utilizar Y más Si es un comando Como barra report Ya que tiene el poder de Poder reportar Entonces Cuando una persona reporta O sea Cuando en un servidor Se hacen tantísimos reportes Pues baja la credibilidad De que realmente sea un hacker O simplemente sea un niño Entre comillas Bueno Un niño que esté reportando A una persona ¿Por qué lo mató? Entonces Activaron de nuevo El comando Para Para poder Es que soy cubo O sea Soy cubo Y ya saben Que yo no me tomo fotos Menos en Cubicraft Porque ya saben Cómo son de nenas Que por cualquier cosita Se enojan Y dicen Ah, esto El otro El otro ¿Qué foto? ¿Qué foto? Venga Tú, tú Ahí está La foto Ahí está Ese autoclick Papu Ese autoclick Lol What the fuck Bro Ve Ve esta tontería Lol O sea Es que puse este bloque Y luego lo puse para arriba Y luego lo puse para abajo Y luego me iba cayendo No manches Esto Esto a huevo Que lo pongo al inicio del video XD ¿Qué pedo? Estuvo muy intenso Pero bueno chicos Resumiendo el asunto Les digo que no le da la posibilidad A todos los usuarios De poder utilizar el barra report Básicamente porque se satura El chat De los moderadores De reportes falsos Entonces No los atienden Como deberían de atenderlos Así que Nomás lo activaron Para los youtubers Yo no lo he utilizado Porque no he visto ningún hacker No he visto ninguna Ninguna persona Que le esté shiteando Cosillas así Entonces No pues tampoco veo la posibilidad Hola compa ¿Quieres foto verdad? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Mañana compa Soy bien suido Pero bueno chicos Ya saben por qué no me tomo fotos No O sea es que Es que no creo que sea necesario decirlo Pero muchos de ustedes Se enojan Y bueno no Realmente no No hay perso Ay es que No te rías No te rías Ocajún No te Tampoco tú te Mira todo el mundo riéndose ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? Esto no es gracioso Esto no es gracioso Bueno sí Entonces dicho eso Lo que quiero hacer En este video Que creo que es lo que habré puesto Como título Realmente no sé Que puse como título Porque ya saben Que yo nunca sé Siempre tengo que tener aquí Una mente ahí de De yo que sé De youtuber grande Para tener un clickbait Súper intenso Que un kit Bueno eso yo no lo voy a explicar Que me llevo media hora Explicando cositas Hay que O sea siempre quiero explicar Cositas así súper pequeñas Y termino Haciendo un video De 50 minutos Porque quiero explicar una cosita Y vale cacahuate Entonces Espérate Espérate No había pechera ahí Creo ¿Verdad? A ver Que me viene para acá No hay personas acá Espera 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 Esperate 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 Hazte para allá Pechera No hay pechera Bueno vamos a hacer como que estamos Abriendo el cofre Pero realmente lo estoy viendo Que buen waterdrop compa Que buen waterdrop Épico waterdrop Este video lo que quiero hacer Es tratar De poder comunicarme Con Cubecraft De alguna manera Tener el contacto De alguna persona importante De algún moderador De algún administrador Te imaginas tener el de loaner Pero el de loaner Obviamente no lo voy a tener Simplemente Porque digamos que ahorita Me gustaría proponer Algunas ideas Respecto a A que este servidor Tenga una mejora De manera positiva Así que Quiero publicar Un post En O sea un post Es una Un No sé O sea hacer una publicación En el foro de Cubecraft Para que de esa manera Poder tener alguna comunicación Con alguien Y Que me den el contacto Porque por ejemplo El Digamos que el barranic Es una basura O sea Los que tienen rango youtuber No podemos disfrutar Del barranic Porque es O sea para mi No me gusta nada Porque ni siquiera te des Ay este vato me rectió Recteado Pero bueno chicos Vamos a hacer lo que les dije Vamos Me voy a cambiar A A Cubecraft De hecho ya tengo Todo preparado Porque a mi me gusta Tener todo preparado Así que vamos a Nos cambiamos aquí Y vamos a ir a los foros Vamos a ir aquí A No sé O sea realmente No sé en que parte Tengo que publicar esto Soy muy tonto para eso No quiero ser moderador Eso no O sea No Nomás quiero Tener contacto con alguien Así que vamos a ir a Yo que sé Sugerencia yo creo Reporte de bugs No Soporte No O sea no sé si serían Voy a ponerlo en sugerencias Y A ver si cuela Y si no Pues ya me dirán que lo pongan Otro lado Pero bueno Vamos a poner De A mi se me Aquí se me ponen los Los títulos que he puesto ¿Cómo hacer hitter click Para puentes Te imaginas poner un Un post así En Cubecraft No se crean Voy a poner Contacto Yo Tu Yo Tu Ver Si no Yo creo que así está bien Para que me hagan caso Pero bueno ¿Qué le ponemos? Mucho Mucho Más Con el objetivo De poder proponer Ideas O el mejoramiento Tanto de herramientas Como Modalidades Tanto de herramientas Como también De Modalidades Para un mejor desempeño Del servidor Ok Y vamos a publicar El post Ok Creo que hace público Si mira ahí está Si ahorita nos vamos a foros Y nos vamos aquí En donde dice Sugestions Está el mío Contacto Youtuber Así que Vamos a ver Futuramente les platicaré Si me habrán hecho caso O si no Así que vamos a cerrar esto Vamos a cambiarnos de escena A esta de aquí Y Vamos No sé si Hacer otra partida Porque no creo que sea No Así menos Sabes Ya habré hecho las partidas Ya platiqué sobre lo que les quería platicar Que ahorita pues al menos Tenemos La posibilidad de poner El Diagonal Report Con esa manera pues podemos reportar a varios hackers De 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 al menos ya tenemos alguna manera de De darle Darle O sea Que nos den La posibilidad De poder reportar a alguien Porque O sea Otra cosa es que podemos grabarlos Y subirlo a YouTube Y publicar un post Pero La neta La neta Muchos No O sea O sea Eso lo pueden hacer todos ustedes Cuando ven un hacker lo pueden grabar Pueden subirlo a YouTube Pero muchos de ustedes pues no tienen un internet muy bueno O no tienen una computadora en la que puedan grabar a un hacker Entonces Pues es otra cosa Sabes A mi por lo menos Pues tengo la posibilidad de poder Poner Barreport Eh Lo voy a utilizar cuando sea necesario No lo No Obviamente no me voy a No voy a andar ahí reportando a todo mundo Porque no tiene sentido que lo haga Porque no tiene un objetivo Claro Si queremos que esto mejore Pues tenemos que hacerlo así ¿Y por qué apoyo Qubicraft? Si antes estaba así como que Ah Ah Qubicraft te odito ese rollo Lo apoyo Básicamente por el hecho de que Qubicraft es un servidor muy Grande O sea Es un servidor muy grande Si cae un pilar Tan Grande Como lo es Qubicraft O como lo fuera Hypixel Cualquiera de esos dos Digamos que son como que los más grandes servidores Premium Pues digamos que Pierde en sí Minecraft Pierde porque los jugadores Pierden la Las ganas de seguir jugando aquí Entonces Pierden las ganas de comprarse una cuenta premium Porque dice Ah no Pues ya no me vale para tanto Entonces O sea En general Pierde Minecraft Entonces Si podemos hacer que esto mejore Estaría muchísimo Mejor Ya por lo menos Tenemos ese comando Como les he dicho Ya creé este post Espero poder tener contacto con alguien Y de esa manera pues Sugerirle cosillas como Eh quizás A lo mejor Y Alguno de ustedes me puede sugerir algo Pero eso ya será después Cuando Si es que podemos establecer alguna conversación Y Pues nada Esto ha sido todo por el video del día de hoy Fue muy técnico este video ¿Verdad? O sea Casi como que Ah no Casi no jugué Pero ahí andaba haciendo Escribiendo cositas Pero bueno Ya saben que en mi canal hay de todo Si eres nuevo Te invito a suscribirte Por cierto Tengo un Tengo un sorteo activo Te lo voy a dejar Al final del video Ahí estará activo O en la descripción O en el comentario fijado Es un sorteo de De una cuenta premium Y una capa De De LevyMod Si quieres participar Toda la información Va a estar aquí abajo En la descripción Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Adiós Bye